El parque de las leyendas está de fiesta. Felipe, el hipopótamo del Nilo, cumple 16 años y lo celebra logrado. Esta magnífica especie es herbívora y tiene una alimentación diaria que consiste en cerca de 60 kilos de verduras y frutas. Felipe comparte el ambiente, como hemos podido ver, con su hermano Quiboco. Bien, ambos son machos. Y bueno, ellos atraen mucho a las personas. ¿Te imaginas ver la magnitud de estos animalitos? Pues son muy grandes. Te cuento que cuando ya llegan a tener una edad adulta, ellos viven hasta los 60 años, son animales muy longevos. Pues llegan a pesar 3 toneladas y media, te estoy hablando de 3.500 kilos. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos, es decir, gran parte del día la pasan en el agua. Incluso llegan a sumergirse debido a que pueden aguantar la respiración por varios años. Esta especie animal es originaria del sur del desierto de Sahara, en África. Y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en estado vulnerable de peligro de extinción. En la sabana africana son conocidos como animales muy territoriales, es decir, son agresivos. Pues tienen cuatro colmillos que miden cada uno 50 centímetros, muy filosos, que les ayuda para poder defenderse de sus depredadores. Recuerda que puedes conocer a Felipe y a su hermano Quiboco en el Parque de las Leyendas que atienden de lunes a domingo, incluidos feriados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de entradas es de 15 soles para adultos y 8 soles para niños. Los hipopótamos se ubican en la zona internacional del zoológico. Los hipopótamos se ubican en la zona internacional del zoológico.